Tomorrowland presents Unite with Tomorrowland Onstage Artists Lost Frequencies Salvatore Ganacci Nervo Quintino Y muchos más Live Satellite Connection Artists David Guetta Dimitri Vegas Y Like Mike Vinibichi Unite with Tomorrowland Barcelona Sábado 27 de Julio Parc de Canzam Santa Coloma de Gramanet Barcelona Entradas ya a la venta en Tomorrowland.com